Las apariciones de ovnis en diferentes zonas del planeta siempre han generado un gran impacto y una enorme curiosidad. Es un ovni, lo que estamos viendo en estos momentos es un ovni. No es papel, es un ovni. Mucho se ha cuestionado sobre si hay vida fuera de la Tierra, si los humanos en realidad estamos solos o no. Varias han sido las evidencias que han revelado que existen objetos desconocidos en el cosmos, como lo ocurrido hace dos semanas, donde se difundieron imágenes de objetos luminosos que se movían a plena luz del día en el Cerro Marabamba, en Huánuco, en el Complejo Arquitectónico de Kotosh. Se sabe que en esta zona se tienen frecuentes reportes de avistamientos de ovnis y los lugareños aseguran que esto tiene que ver con su cercanía al Complejo Arqueológico de Kotosh. Pero ¿cuántas personas han tenido contacto con los extraterrestres, aquellos seres que supuestamente nos acompañan en silencio y que para muchos puede sonar ilusorio, pero para otros es una realidad? Hoy a las 10 conversó con los denominados contactados, personas que los han visto y que incluso conversan con ellos. Le presentamos a Alfonso Vidondo, de nacionalidad argentina, quien desde los 3 años ha hecho contacto con estos seres extraños. Empecé desde niño, escuchaba una voz dentro de mi cabeza, no me dejaba dormir, llegué a taparme los oídos, porque no me dejaba dormir realmente, hasta que un día esa voz se materializó, que era un guía espiritual, y charlábamos, yo pensé que esto era natural, que a cualquier persona le podía pasar. O sea, como era chico, yo pensé que era natural. Y esa voz, esa persona me dijo que una tía iba a morir. Yo le comenté a mi madre, creo que tenía 3, 4 años, y bueno, como toda madre, dijo, sí, que bueno, es niño. Y se murió esta tía mía, y a partir de ahí empezaron una serie de experiencias que tuve con este guía espiritual, y hasta que un día lo saqué a mi papá y a mi mamá, le dije que mis amigos me iban a saludar, le di una linterna y desde el cielo, mis viejos hacían seña, y ellos me contestaban. Me llevaron a un psicólogo, psiquiatra, todo un poco, y bueno, que quedó en mi casa, que no hable de estas cosas, pero bueno, a medida que fui creciendo, fui experimentando esto, y la ventaja que tengo de ese contacto, que me conecto con muchas culturas y me dicen día y hora que van a aparecer los ovnis y aparecen, me hacen seña y juegan un poco conmigo y con la gente que llevo. ¿A través de señas se comunican? Claro, a través de señas se materializan las naves. Después también me preparé mucho tiempo y pude sacar fotos de un ser. Fui al campo, estuve solo, apareció una luz y de esa luz se empezó a materializar, y le saqué la foto, eso es lo que voy a presentar. Estas son las fotos de las que nos habla Alfonso, las que logró sacar cuando hizo contacto con los extraterrestres. Esta imagen fue fotografiada en los paisajes de Argentina, donde se ve un hombrecillo delgado de ojos grandes, que se eleva hacia el cielo. Esta otra fue tomada en una habitación, donde la figura del extraterrestre se refleja en la cortina de un cuarto. Es de tener un metro y medio, un poquito menos, como estaba colgado, no sé bien realmente la altura que tenía, pero aparentemente tenía eso un poquito más grande, tenía los ojos rasgados, y lo difícil de esto para mi concepto era que se desarmaba en una luz y se volvía a materializar. Y jugaba con eso hasta que, bueno, tuve esa experiencia y hablaba yo telepáticamente. Pero usted pensará que esto puede haber ocurrido en otros lugares del mundo, pero no es así. En Arequipa también hay personas que han sido contactadas por extraterrestres desde hace muchos años atrás. Prueba de ello es esta mujer, quien dice que a su padre y a ella se les reveló cómo hacer un platillo volador. Mi padre ya estaba por morir, ya le faltaba, tenía cáncer mi papá, y se le presentaron a su casa, en su dormitorio, a medianoche, dos extraterrestres. Son más o menos parecidos a nosotros con un metro setenta y cinco, según mi padre. Rubios y con el pelo lacio, casi blanco, pero un rubio blanquisco. Lacio, como las muñecas que caen así hasta la parte de acá. Su cuerpo estaba forrado de color plomo, plateado, y era, ¿qué se llama? Dos con tres, como tres bolas acá en la cintura, tres perillas para que ellos lo movían. Y de alguna manera era para algo, con un cinturón. Y se comunicaron con él telepáticamente. No, no, le dijeron a mi padre de que el aparato que él había hecho, lo que le habían dado, habían sido ellos. Construyó un platillo chiquito, pequeñito, para que genere la electricidad gratuita. Entonces mi padre hizo todo eso. Y le dijo, pero yo quiero saber cuándo van a salir, puedo sacarlo a la luz, porque ahora no, le dijo. No es el tiempo, era en el año 2009. Según Betty Paz, el platillo volador es un objeto que genera electricidad por sí mismo. Podría ser utilizado por la humanidad para tener energía gratuita. Construcción que fue guiada por los seres de Apu, desde Pleiades. Puede hacerlo cualquier persona para que podamos manejar energía gratuita por flotamiento de piedras y con imanes en el centro del tubo de níquel. O sea, es un aparato que lo puede realizar cualquier persona, señorita, pero que no lo venda. Porque si se vende es como si le diera a usted una herramienta a un niño, un revólver. ¿Y el niño qué hace? Inmediatamente dispara sin darse cuenta y mata. Eso sirve para generar energía eléctrica en la casa. En la casa, en la calle, en los carros, en los artefactos eléctricos. Sirve para viajar a otros mundos. Es la energía que usan los extraterrestres en su platillo volador. Porque cuando él hacía la máquina, ellos me decían, me han dicho que haga esto, me han dicho que haga el otro. Entonces a él le hablaban telepáticamente cómo iba a ir funcionando la máquina, cómo lo iba a ir haciendo. Lo han dirigido para que mi padre pueda fabricar la máquina de lo que ha hecho. Y yo la he visto funcionar. Existen muchas historias como estas plegadas en todo el mundo. Por ello no se conoce con exactitud la cantidad de contactados. Pero lo que sí se sabe es que son seres de inteligencia superior. Como nos explica el ufólogo que llegó a nuestra ciudad desde Ecuador. El día que pongan en la escuela astronomía básica, en la escuela astronomía básica, las nuevas generaciones van a crecer con una mentalidad diferente. Van a tener mayor apertura. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una persona contactada y... La conducta. Observe a una persona contactada su conducta. Nada más. O sea, cómo se relaciona y cómo interactúa con sus congéneres. Mucho se ha hablado acerca de la revelación alfa y omega. Y hasta se la tildó como controversial. Pues es la única que vincula abiertamente la vida extraterrestre con la religión o la creencia en Dios. Hechos que según se dicen fueron revelados a través de los famosos rollos telepáticos. Estos rollos, según Martínez, llegaron a Perú en el año 1975, un 18 de julio. Estos documentos que tenemos acá, en forma original, son 4.000. Lo tenemos en Lima, Perú. Y el depositario de estos divinos rollos se llama el hermano Antonio Córdoba Quesada. Que es el hermano que conoció y reconoció al extraterrestre que lo hospedó en su casa durante 3 años. En esos 3 años que él estuvo allá en su hogar en Lince, en Lima, Perú. El hermano, en gratitud o en premio a que él estaba despierto y lo reconoció. Le dice, hermano, me ordenan que yo deje estos rollos en su hogar. Usted explique lo más elemental y que la gente, invita a que la gente estudie esto. Entonces, de estos 4.000 rollos, en total en el planeta son 10.000. De tal manera que Perú tiene 4.000, los Dalai Lama del Tíbet tienen 2.000, el Vaticano tiene 300 y en la Universidad Autónoma de México, en el norte de México, hay 300. Y en algunos países hay repartidos 300, los otros 4.000. El autor siempre en alguna parte al final decía, escribe el Alfa y la Omega. Así escribía siempre. Ahora, ¿quién es el Alfa y la Omega? Vamos a la Biblia y vemos que en el Apocalipsis está escrito y dice, yo soy el Alfa y la Omega. Y seguimos analizando y como que Cristo es el que dice que soy el Alfa y la Omega. Ya usted los ha escuchado. La pregunta es, ¿los OVNIs existen? ¿Existe vida en otro planeta o solo es pura ficción? ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina